No te atreviste a faltarme al respeto de esa manera De verdad te pido una disculpa, te lastimé, muy feo No puedo perdonar esa falta de respeto Nunca podrás vencer a Susanoo en un vuelo de espadas Debes atacarlo de otra manera Un juez es el único que se hizo más fuerte ¡Suscríbete al canal!